Un cuarto y quinto cheque de estímulo ganan impulso en el Congreso. Bienvenidos. En este video hablaré sobre el impulso que está ganando el cuarto y el quinto cheque de estímulo en el Congreso. También les comentaré sobre lo que está sucediendo sobre la condonación de la deuda para los estudiantes, los préstamos estudiantiles. No se lo pierda. Aquí comenzamos. En los últimos dos meses, desde que el Congreso aprobó la última ronda de cheques del estímulo de ayuda, se ha ido acumulando un fuerte apoyo entre los legisladores y el público para que el alivio continúe mientras aún sigue la emergencia del COVID-19. El impulso más reciente proviene de miembros de un poderoso comité del Congreso. Ellos buscan un cuarto e incluso un quinto pago de estímulo para mejorar la economía estadounidense. Así como lo escucha, integrantes de este grupo han argumentado que las familias y los trabajadores luchan por cubrir deudas, facturas de alimentos, costo de vida. Pero esto necesita que se les ayude. Necesitan más ayuda de la que hasta ahora en el momento se les ha prestado. Ya que el dinero no alcanza para sobrellevar todo. Pero los datos que se han dado esta semana podrían ser un impedimento para que estos cheques se aprueben. Ya que según un análisis, más de un millón de los primeros estímulos nunca las personas se lo gastaron. Ahora, 80 legisladores en el Congreso han firmado cartas que instan al presidente Joe Biden a respaldar estas propuestas de pagos adicionales. Los únicos son siete miembros del influyente Comité de Medios y Árbitros de la Cámara. A estos se les conoce como el panel que controla las finanzas del gobierno federal. Ways & Means asume un papel de liderazgo sobre los impuestos y la persuasión del gobierno. Pero fue la preocupación por los presupuestos familiares lo que ha llevado a los miembros del comité a escribir la carta a Biden. La carta dice que las familias y trabajadores no deberían tener que preocuparse por si tendrán suficiente dinero para pagar los artículos básicos en los próximos meses. Ya que en el país se continúa luchando contra una pandemia y recesión mundial. Además, los legisladores han dicho que la mayoría de personas que han recibido su pago lo han utilizado para pagar lo más básico, incluyendo alimentos, servicios públicos, hipotecas y la renta de su casa. Pues bien, si se hace realidad un cuarto y un quinto cheque de estímulo, se prevé que millones de personas salgan de la pobreza en la que ahora se encuentra. Pero la carta no sugiere una cantidad en dólares para esos pagos. Pero otros miembros del Congreso han presentado cheques mensuales de 2 mil dólares por la duración de la pandemia. ¿Qué opina usted sobre este tema? Cuénteme aquí abajo en los comentarios. Por favor, comente. Sepa que este canal es para usted, es suyo. Usted tiene que ser parte de este comentario. Si está de acuerdo, ¿qué opina? Pasando a otra noticia. La condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles no está en el presupuesto anual de Joe Biden. Bien, para entender este tema, debemos volver a la campaña del presidente. Aquí, él emitió su apoyo para el alivio de la deuda de estudiantes de pregrado o posgrado de 10 mil dólares por cada año de servicio nacional o comunitario. Hasta 5 años, 50 mil dólares. Desde entonces, los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado instaron repetidamente a Joe Biden a que perdonara ampliamente hasta 50 mil dólares de deuda federal. Mediante una orden ejecutiva durante sus primeros 100 días en el cargo. Pero ahora, ya han pasado los primeros 100 días y hasta el momento, Biden ha rechazado repetidamente a los líderes de su propio partido, afirmando que solo apoyará hasta 10 mil dólares de condonación de deuda y que preferiría que el Congreso elabore una legislación. Según medios de comunicación, varias promesas ambiciosas de la campaña de Biden probablemente queden fuera del presupuesto anual de la Casa Blanca, incluida la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles. Según los informes de la administración de Biden, esta está revisando los programas federales de alivio de préstamos para estudiantiles por separado. Asimismo, lo que el presidente estaría esperando es que el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de los Estados Unidos le informen sobre su revisión de la autoridad legal para poder condonar la deuda de los préstamos estudiantiles mediante una orden ejecutiva. Con todos esos hechos, expertos aseguran que la condonación de la deuda estudiantil ha faltado notablemente en los paquetes de estímulos propuestos por Biden y su paquete de infraestructura. Y sostiene que la razón número uno por la que es poco probable que Biden cancele los préstamos estudiantiles es simple, ya que afirman que si quisiera hacerlo, lo habría hecho y no tendría que esperar más. Aún así, los prestatarios de los préstamos estudiantiles están ansiosos por ver que el presidente cumpla su promesa de campaña de proporcionar una cancelación generalizada de una deuda, especialmente a medida que nos acercamos al final de la suspensión de pagos que actualmente está establecida hasta el 30 de septiembre. Si usted debe préstamo estudiantil, después de esa fecha tendrá que pagar. Sin embargo, en respuesta a las dificultades económicas causadas por la pandemia, los presidentes Trump y Biden utilizaron su autoridad ejecutiva para pausar los pagos de préstamos estudiantiles federales. Actualmente, la política vencerá el primero de octubre del 2021. No se olvide suscribirse a este canal. Dele un me gusta a este video. Suscríbase. Me gusta. Suscríbase. Me gusta. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.